... Fuera en el espacio no somos nada más. El rostro no importa, el cuerpo presente está en el interior, el cuerpo ausente en el exterior. Los finales y los comienzos son lo mismo. Mi tierra nunca fue mi tierra, mi planeta tampoco. El cuerpo ausente presente en el tiempo de la montaña. El silencio presente es la ausencia y la ausencia es la unidad de la materia en el vacío existencial. El doble de lo pensado, la mitad siempre. La masa es la unidad de la erschienen de los montaña. La masa es la unidad de la tierra Los años son los temas que se ha medido. El diálogo es el primer lugar. Los días no se ha medido. Los días después se ha medido. Los días no se ha medido. El centro destino es el primer lugar. Gracias por ver el video. El tiempo de la montaña es otro tiempo. Ella estuvo allí mucho antes que las raíces. He visto las células de mis ojos claramente. He visto la luz distorsionada a través de los hilos del vestido. He visto planos verticales en el centro de mi ser, en mi cabeza, partiéndome. La soledad, el tiempo, futuro, pasado y presente, el control y su dolor, el aire. Gracias. 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 Gracias.